Hola a todos, bienvenidos a Espada y Corazón. Mi comunidad está buscando más jugadores activos para participar en nuestras misiones en los distintos juegos que tenemos. Organizamos todo por WhatsApp y tenemos algunas reglas a seguir. Antes que nada, aclaro, el grupo surge como una iniciativa para ayudar al crecimiento y desarrollo de la comunidad de habla española, amante de la simulación militar, policial, de infantería, tanques, aeronaves y todo lo relacionado con la temática, siempre de una forma sana, respetuosa y alejándose de toda actitud tóxica. Para formar parte, solo debes tener 16 años de edad o más y comprometerte a respetar las siguientes reglas de conducta. Primero, nunca faltes al respeto o insultes a nadie por ningún motivo. Las discusiones crean un ambiente tenso en el grupo y no llevan a nada. Somos muchos jugadores de muchos países distintos con diferencias tanto sociales como culturales y en este grupo nuestro objetivo es convivir en paz. Por lo tanto, sé siempre educado y en cualquier caso habla con los administradores. De preferencia conmigo. 2. Cualquier contenido para adultos está prohibido. Es simple sentido de ubicación, este tipo de contenido no tiene nada que ver con el grupo. No se acepte y punto. 3. Prohibido el reclutamiento de jugadores por parte de cualquier escuadrón sin previa autorización por parte del administrador. Si bien es verdad que la intención de muchos escuadrones es buena y solo buscan hacerlo de forma sana, hay veces en las que se hace de forma tosca y hasta incluso respetuosa hacia algunos equipos o la comunidad. Para evitar esto, solo se permite reclutamientos por parte de los escuadrones que pregunten primero y muestren qué es lo que hacen en sus respectivas comunidades. 4. No se permite atacar de ninguna forma o denigrar a otro escuadrón y o jugador. Racismo, sexismo, xenofobia, homofobia, más otras tantas formas de dividir a las personas no son más que expresiones de las más miserables estupidez humanas. Son comportamientos que jamás se van a tolerar acá. Así que, quedas debidamente advertido. Vas a ser baneado sin advertencia. 5. Teniendo todos los anteriores puntos en cuenta Este es un grupo en el que podemos hacer amigos, organizar partidas entre jugadores y divertirnos. Sin presiones. Si no podés unirte a una misión, te esperamos hasta que puedas unirte otro día. No te vamos a echar por no poder jugar. Las responsabilidades, el trabajo y la familia siempre van a ser prioridad y te vamos a entender. Si aceptas seguir las reglas y querés participar, únete a nuestro grupo de Facebook y envía un mensaje por Messenger. Te voy a responder tan pronto pueda. Los espero para comenzar los combates. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, Victis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!